¡Muy buenas amigos! Seguimos con un poquito de downless ¿Escucháis esas vocecitas que se escuchan de fondo? ¿Eh? ¿Esos pequeños susurros? Bueno gente, pues esos son los regalitos que hay que buscar en el rushgate Cada vez que te acercas a uno, suenan esas vocecitas, esos susurros que te llaman y te inducen al oscuro, gente Bueno, creo que dijeron que había seis en total, así que creo que toca hora de buscarlos Si alguno de vosotros no ha llegado a encontrarlos, pues no os preocupéis Porque en el día de hoy vais a saber exactamente dónde están todos Porque siempre hay algún regalito que se nos suele escapar Bueno, nada más salir del rushgate nos vamos a venir por la parte de abajo, vale Vamos a hacer un pequeño circuito No hay descanso para los devotos, si os necesitamos, estimados miembros Durante este ciclo terminaremos lo que empezamos, el ritual se completará Mostrar devoción por nuestros rituales Muy bien, pues tendríamos el primero Vamos a subir por las escaleras, bueno, vamos a ir donde la abuela estrega En la abuela estrega hay dos, vale, tenemos uno tanto al lado derecho como otro por el lado izquierdo Sí, Oz, sí, ya lo veremos, pero en otro vídeo, crack, en este no Abrimos, dice, como un terco reloj Las islas se mueven poco a poco hacia el eclipse La larga noche, en su cabernosa mandíbula abierta, ha vuelto a poner sus miras en rushgate Esto es un aviso a quienes encuentren nuestros regalos Estamos aquí entre el ganado Muy bien, repitiendo frases de otros años Totalmente original esta gente, gente Bueno, vamos a ver, otro regalito al otro lado Este es un llamamiento a la que la resanguinoliento para que busque tierra fértil entre nuestros fracasos previos Libres de deuda, perdón, libres de duda y de los insignificantes principios morales Bueno, 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 ahí van No tienen moralidad, gente, esto van así Corregirán nuestros errores y se asegurán de que el ritual llegue a fin en todas las islas fragmentadas Hombre, en todas no sé, pero en la que es en la nuestra hay que pedirlo, gente, hay que impedirlo Bien, después nos vamos a ir por esta zona de aquí Vamos a subir Vamos a venirnos aquí, porque además aquí hay una cosa curiosa En el cual me ha llamado la atención Vale, vamos a venirnos por la zona de arriba Y vamos a venirnos hacia donde está la cabra Aquí arriba, que tenemos otro Vamos a ver Este sería el 1, 2, 3, el cuarto Debemos prepararnos, hermanos y hermanas Reunid vuestros suministros Pues dentro de una bestia Dentro de esta bestia de ébano Bueno, daremos a la luz sombras aún más oscuras Este año los habitantes del reggae se aprenderán nuestro nombre Dejad que acepten nuestras ofrendas y reclutemos para nuestra causa No sé, se vienen como un poco arriba, ¿no? Y quiero que os fijéis allí De hecho voy a acercarme Porque me ha parecido muy curioso que solo aquí A ver, que pongamos el ratoncillo Solo aquí Se vea un simbolito de los ocultos No sé, me ha llamado la atención, gente No sé por qué, pero me ha llamado la atención ¿Eh? Hay un simbolito de los ocultos ahí metido ¿Por qué? Pues no lo sé ¡Decoración! No lo sé, pero hay un circulito, gente Me ha llamado poderosamente la atención Ya me caigo yo, no os preocupéis Entonces Si nos caéis Seguiríamos para arriba de nuevo Seguimos, 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 seguimos Vamos a venir por aquí arriba Hemos dicho que llevamos cuatro, ¿verdad? Si no me fallan las cuentas Vamos a venirnos detrás de la famosa cascada Que ya sabéis que en el rasgue tiene Sobre todo los que se hay más veteranos Siempre detrás de la cascada solían poner algo Bueno, pues este año se han acordado Y Tenemos otro regalito aquí El vacío nos invade día a día Noche a noche Y debemos ir a su encuentro una vez más Abrios a la oscuridad Ciudadanos de rasgue Para que podamos extraer el poder de su inmenso cuerpo ¿Pero qué quieren invocar? Que a ver, que el error sanguino lento En fin Se el error sanguino lento Pero escúchame Tampoco vengáis tan arriba Bueno Y por último Si no me caigo Vamos a venir por aquí Tucutucutucutucutucutu Y aquí le vamos a tener gente ¡Pam! Los días escapan de nuestra asistencia Conforme se acerca la cosecha más gloriosa Abrid vuestros ojos Todos ellos Para brillumbrar más allá del velo Y buscad sangre fresca donde podáis Es hora De crecer más allá de lo conocido Ok Y yo diría que estos son todos Creo que ahora mismo así de memoria Los he hecho todo de memoria Creo que no se me escapa ninguno Y que los tenemos todos Diría que no se me escapa ninguno Hemos hecho el El primero que está bajo la escalera Dos, tres Al lado de la bolita de estrega Cuatro ahí arriba Cinco cascada Y seis detrás del edificio Vale Pues Creo que ya están Todos O sea En flim Son mensajitos Que te iban dando antiguamente En el año anterior Lo que hacían era Que te daban Pues poquito a poco Estos regalitos Y tú Pues bueno Te ibas hypeando Un poquito con el asunto Ahora los cabros Se han repartido por ahí Es como Bueno Pero bueno Si alguno quería encontrarlos Si alguno tenía duda De donde estaban Ya los he enseñado yo Gente Así no os perdéis ninguno Venga Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao